Una matina, mi sona alzato, bella chao, bella chao. Una matina, mi sona alzato, y otro a todo el invasor. O partidiano, porta a mi vida. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Partidiano, porta a mi vida. Y mi centro de morir. E sei un mollo da partidiano. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sei un mollo da partidiano. Tu mi devi sepelir. E sepeliré la sui montaña. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré la sui montaña. Sotto l'ombra di un bel fior. Pelerendi, che passerano, bella chao, bella chao, 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 chao. Ese un mollo da partidiano, Y dirá no qué versión Y dirá no qué versión Toda la gente que pasará O ve la chau, ve la chau, ve la chau, 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 chau Toda la gente que pasará O me dirá no qué versión Toda la gente que pasará O ve la chau, ve la chau, ve la chau, 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 chau Es al fiore del partigiano Morto per la libertad